Dios les bendiga, Dios les bendiga más, vamos a buscarle nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 11, vamos a leer del 25 al 30, mi alma te adora. Mi alma te adora y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor, por tu palabra. Como tema, yo le puse, Dios nos invita, pero ¿aceptamos la invitación? Jesús nos invita a llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil que ganamos si aceptamos esta increíble invitación y aprendemos de él. ¿Cuántos saben qué es un yugo? Un yugo lo usaban para el tiempo de antes para dar los bueyes, la tierra, a lo que le ponían un palo, una pieza que le ponían parecía como un palo, pero no era un palo, en el cuello arriba. En la Biblia, mire, este mensaje, yo tenía otro mensaje, que desde antes, cuando la pastora no dijo, yo dije, el mensaje ya yo lo tengo, porque ya Dios me había dado un mensaje, pero después me encontré este y el martes en la clase, la pastora Sandra me lo confirmó, porque la clase se llevaba, se trataba más o menos de eso. Y en la Biblia, hay varios versículos que hablan de cuando Dios nos esté invitando. También en Isaías 55.1, que se leyó el martes, dice, A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Y también en Apocalipsis 3.20, dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vivimos en un mundo lleno de intranquilidad. Está todavía vigente la palabra de nuestro Dios en estos tiempos. ¿Se puede tener un verdadero descanso para nuestra alma, así como Jesús nos lo ofrece aquí? Por supuesto que sí. La palabra de Dios es inmutable y tan verdadera como que Dios vive, por eso mantiene. Llevad mi yugo sobre vosotros. Podemos estar agradecidos de que existe un descanso interior y que Jesús nos dice el camino hacia él. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es su yugo? ¿Cuál es tu yugo? ¿Cuál puede ser mi yugo? Puede ser trabajo, depresión, ansiedad. Muchas cosas que trae este diario a vivir. Tú sabes cuál es ese yugo. Solo hay que pensar en el arnés que de restricción que se utilizaba para hacer que los bueyes se muevan según la voluntad del granjero. Cuando llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino. Voy a usar a Jafi y José Torres, ven acá un momento. Que esto yo no lo iba a hacer, pero cuando vi este palo, me acordé. Me vino a la mente. Aleluya. Ellos no son los bueyes. No se preocupen, que no es eso. Este palo es como si fuera el yugo. Mi alma te adora. ¿Cuán pesada puede ser la carga que tú que estás ahí sentado estás sintiendo en esta hora? Y Dios te está diciendo que le entregues el yugo, que le entregues tu carga. Mira, mi alma te adora, Jehová. Cuán difícil es, cuán difícil es, se nos hace, a veces a nosotros, soltar la carga que sea, lo que sea. En este caso es un palo, a lo mejor no pesa. Pero si a lo mejor yo le hago fuerza y trato de arrastrarlo, ellos van a sentir ese peso. ¿Qué peso tú estás sintiendo en esta hora? ¿Qué peso puede ser que estemos sintiendo nosotros en esta hora? Mira, hermano, yo estoy aquí parado, gracias a Dios. Porque lo que llevo es un mes de operado y para colmo en estos días de frío y de lluvia, los tornillos se lucen. Y he estado con unos dolores, yo no iba a venir. Yo se lo dije a la pastora Isabel, ya le había enviado un mensaje a la pastora que ella no iba a venir, que posiblemente yo venía. Pero después estaba con un dolor y un dolor de cabeza y yo dije, ay, yo no voy. Pero cuando la pastora envió el mensaje que envió al último y yo estaba en la sala y vi la Biblia, yo le dije, no, yo tengo que ir. Sea como sea, llegue, me voy con calmita aunque llegue tarde. Porque si Dios depositó esta palabra en mí, es porque a lo mejor a alguien le iba a hacer falta. Si no debo someterme a la voluntad más elevada, ¿cómo puedo eso, eso, traer verdadero descanso para mi alma? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué gran maestro. Él sabe exactamente cómo es vivir en un mundo impío, en un cuerpo y alma que están sujetos a estados de ánimo y muchas tentaciones. Un cuerpo y alma con la tendencia a juzgar cosas según lo que pienso y siento en momentos que se muestra la posibilidad. Él mismo nos invita a aprender de él que quién es manso y humilde de corazón. Allí abajo, el yugo de Jesús, entiendo que cuando Dios tiene realmente el control de mi vida y me someto a su voluntad, encuentro descanso. Cualquier protesta sobre lo demás, sobre cómo me tratan y cómo son mis circunstancias de la vida, deben terminar. Él es ahora quien dirige mi vida y estoy aprendiendo a ser agradecido por todas las cosas, ya que es su perfecta voluntad conmigo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso se encuentra en 1 Tesalonicenses 5.18. Mi yugo es fácil. No ocurre todo de inmediato, pero estoy aprendiendo como discípulo de Jesús a ser manso y humilde de corazón, confiando en Dios en todas las situaciones para lograr un buen resultado en su tiempo. No es esto exactamente lo que también hizo Jesús al someterse a todo tipo de tratamiento, incluso hasta la muerte de cruz. Jesús eligió sufrir en lugar de pecar durante toda su vida, así como está escrito en Hebreos 11.25 y 1 Pedro 4.1. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos decir que todo es más fácil cuando tengo el sentir y la mente de sufrir y realmente lo es, porque con esta mentalidad la gracia y el agrado de Dios están conmigo en abundancia y Él me ayudará a hacer su voluntad. ¿Alguna vez ha traído descanso a mi alma hasta lo más profundo el seguir mi propio camino? Sabemos que no. Muchas veces es como aquí, no sé si la pastora o el pastor han hablado de que a veces vamos para un sitio y ponemos el GPS y Él te dice una ruta y tú te tiras por una y el GPS sigue, hasta que sigues recalculando, pero te está diciendo, no trates de irte o no tratemos nunca de irnos por nuestra propia fuerza a hacer las cosas, porque no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Esforzame a imponer mi propia voluntad o ceder a ella en la tentación. Encuentro como un buey rebelde que la vida es una carga y se vuelve difícil dejar que Dios, el Dios de paz, tenga control total. Es el camino hacia lo que mi alma anhela. De hecho, es la paz que todo el mundo está buscando. Bienaventurados todos los que escuchan y obedecen las palabras de Jesús, ellos verdaderamente hallarán descanso. Qué increíble oportunidad tenemos de ser unidos en yugo igual con Él en el servicio del Padre. Ahorita, cuando llegué, estaba allí parado, encontré en la Biblia también otra cosa. Dice, una invitación cuadruple. Él dijo, venid, descansad, aprended y servid. ¿A quiénes le dirige el Señor este? Venid a todos, venid en pos de mí. Eso es, de mí todos. Aquellos que se esfuerzan para salvarse a sí mismos. A los cargados de pecado. ¿Y quién está libre de pecado? Como dice nuestra pastora Sandra, a veces pecamos, todos los días pecamos, a veces inconscientemente. Da descanso al alma afligida. Ofrece el eterno reposo sabático. A quien el Señor le exige aprender y que quiere que aprendan. A todos los que vienen a Él para encontrar el descanso. Que aprendan de Él mansedumbre y humildad. Que aprendan de su ejemplo. Que aprendan de su palabra. Que aprendan de sus obras. A quienes invita al Señor a servir. A los salvos. Llevad mi yugo. Por lo tanto, servid. Fuimos salvos para servir. El servicio se realiza por amor al Salvador. Este servicio es nuestro santo deber. Dios les bendiga. Hasta aquí esta corta reflexión. Si llegaste con alguna carga. No te vayas de aquí. A la hora que nos vayamos, no te vayas con esa carga. Déjala aquí. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.